¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días. Ok, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Se ve mi pantalla compartida? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, algunos de ustedes acabamos de salir de la clase de teoría. Los demás pues se están uniendo en la clase de laboratorio, ¿verdad? ¿Cómo les va? ¿Todo bien con sus mini clases, su mini semana de línea? ¿Ya tuvieron clases en línea, supongo? ¿O están teniendo clases en línea? Y pues bueno, se supone que nada más es esta clase. Vamos a empezar, tenemos varias cosas que hacer el día de hoy. El primer anuncio es que me programaron una reunión a las 10 y media, entonces voy a tener que, puedo dejarlos trabajar un ratito en la práctica, en lo que voy a mi reunión y ya si da tiempo, regreso y si no, pues ya nos desconectaríamos a las 11, ¿vale? Entonces a las 10 y media me voy a ausentar para ir a mi junta. Espero que no sea tan larga. Yo creo que unos 10, 15 minutos espero nomás y ya regreso. Y si no, pues entonces ya los vería hasta la siguiente semana, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a revisar. ¿Se acuerdan que tenemos pendiente la revisión de sus modelos relacionales de la práctica 6? Si los traen listos para revisar, por lo menos el de Cinemax. Si los pudieron resolver o no. Como ahora no los veo, pues ahora tengo que confiar en ustedes, ¿verdad? Ok, por ahí ya uno que otro comentó que sí. Entonces para hacer esto más rápido, más bien la dinámica que vamos a hacer es, más bien yo les voy a preguntar las dudas que hayan tenido y sobre eso revisamos los modelos, ¿no? Si no hay dudas, entonces pasamos a la práctica 7. Ok. ¿Se acuerdan también que habíamos platicado la vez pasada de la posibilidad de hacer la práctica de normalización? Y que inclusive si la hacemos, vamos a tener que tener por ahí otra clase extra para poder sacar las demás. Entonces considero que sí es importante conservar esta práctica. Entonces decidí que sí vamos a hacerla. Adicionalmente para que puedan también prepararse para la siguiente semana en donde ya empezaríamos con SQL. Ok. Entonces, pues para tener una semanita más y ya la siguiente empezamos con SQL. ¿De acuerdo? Entonces vamos a, si les parece, vamos a revisar su, o a revisar dudas que tengan de su caso de estudio de Cinemax y el modelo relacional, ya para poner ahora sí la fecha de entrega de la práctica número 6, que ya sería pues en estos días. ¿Vale? Entonces voy a mencionar rápidamente las relaciones que debieron haber salido en su práctica de, en el caso de estudio de Cinemax, y ya si hay alguna duda, me avisan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿estamos listos para empezar la revisión o me espero un momentito? Ustedes díganme. Una pregunta, profesor. Adelante. ¿A este estudio se le puede cambiar el color, el esquema de los colores? Puedes cambiarle el color a las tablas y también el fondo. Este, sí, lo puedes personalizar. Si quieres que tus tablas se vean de otro color, se lo puedes hacer. O hay, hay unos, hay unas como fondos, como cuadros. Puedes poner, por ejemplo, un rectángulo, lo pones de un color y encima del rectángulo puedes poner tus tablas. ¿Ok? Ah, ok, ok. Se puede. ¿Y hay alguna documentación o algo así? Pues es básicamente ahí buscarle, mira, a ver si quieres ahorita lo voy a abrir. No, yo no lo tengo documentado esa parte. Este, pero es, creo que hay en las opciones de las propiedades del diagrama, una cosa así. No es tan difícil encontrarlas. A ver, ahorita lo voy a abrir y a ver si al final, si quieres, lo checamos. Este, creo que si le das clic derecho a las tablas y ahí te sale un submenú y ahí te salen algunas opciones de look and feel y una cosa así. Pero sí, voy a dejar la máquina aquí abriendo y al final, este, de la clase lo checamos, ¿no? Bueno, cuando regrese de mi reunión, ¿no? Sí, este, con gusto lo checamos. Me comenta aquí Ricardo que si NR, estudio, ¿qué tiene? No, bueno, ya no, ya no vi. Este, pues ahorita si ustedes tienen su borrador en papel, está bien. Si lo hicieron en el estudio, también está bien. No hay problema. En donde lo tengan, ahorita el formato es lo de menos. El chiste es de que aclaremos sus dudas que pudieran tener, ¿ok? Todavía se están uniendo algunos, entonces me espero un poquito. Saquen, por favor, su modelo. Este, ya sea que lo hayan hecho directo en la herramienta o si lo tienen en papel. Y si quieren, empezamos por, bueno, no, mejor empezamos con las relaciones para no meter aquí desorden. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta antes de empezar con la revisión? Este, bueno, aprovechando que, en lo que sí quieren, preparan su modelo. Para la siguiente clase, ya vamos a empezar con las prácticas de SQL. ¿Ok? Esto va sobre todo para los que no están en el grupo de teoría, porque esto ya lo expliqué en la mañana. Pero para los demás, necesito que para la siguiente semana, este, tengan su ambiente listo. En la clase de laboratorio, vamos a trabajar ya con SQL. Mi sugerencia es que, si pueden llevar su equipo al laboratorio, estaría bien. ¿Ok? Si no, entonces, voy a ver qué dinámica podemos hacer para que usen las máquinas de allá. Pero lo ideal sería en sus propios equipos. En teoría, ya deben tener todos sus equipos funcionando. Ya no hay, ahora sí, prórroga. ¿Vale? Ya se acabó el tiempo máximo para poder, para sacar los primeros tres ejercicios. Bueno, los, las primeras tres prácticas, más bien, donde configuraron su ambiente. ya se acabó el tiempo. ¿Ok? A partir de la siguiente semana, ya lo vamos a empezar a usar. Ya lo deben tener funcionando. ¿Ok? Ahora, aparte de ello, necesito, por favor, que revisen este documento. Este documento lo tienen en Drive, en la carpeta común. Aquí, miren, voy a abrirlo. Ustedes verían esto. Aquí en Drive, en la carpeta común, hay un archivo que se llama config inicial ambiente BD. este documento, necesito que para la siguiente semana, lo revisen, y apliquen las configuraciones que aquí se explican. Lo revisen, entiendan bien los conceptos, y lo configuren. Aquí los lleva de la mano este pequeño manual. Básicamente, tienen que configurar estos puntos de aquí. ¿Ok? Revisar los lineamientos, las variables de entorno, la configuración de RLGRAP, de G-Logging, los métodos de autenticación, el listener, y un poquito de SQL Plus. Este documento, voy a asumir la siguiente semana, que ya lo tienen todo configurado. ¿Ok? Sobre todo la parte de RLGRAP, perdón, de RLGRAP, y de G-Logging. ¿Vale? Entonces, les encargo esto de tarea, para la siguiente semana. ¿Vale? Bueno, repito, su ambiente, en sus máquinas, ya tiene que estar listo. ¿Vale? Para la siguiente semana. Ya no hay más tiempo. ¿Vale? Directamente, sí, voy, directamente la siguiente semana, ya vamos a empezar con ejercicios de SQL, y eso implica que ya tienen que tener su ambiente listo. ¿Ok? Adelante, adelante con la duda. Sí, no necesitamos internet, ¿verdad? O sea, como tal, nuestra máquina no necesita Wi-Fi, para conectarse al mismo host. No necesitan internet, efectivamente. si ya tienen configurado este documento, ya no es necesario. Para lo único que necesitarían el internet, sería para el RL URAP, pero si lo hacen desde antes, ya no es necesario. Ok, ok. ¿Vale? Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a empezar con la revisión de, este, el caso de estudio de Cinemax. ¿Ok? Y ya después pasamos a la práctica de esta semana. Entonces, lo voy a hacer muy rápido, porque se nos va el tiempo. En teoría, ustedes ya lo tienen, y aparte, ya habíamos hecho la revisión en Chen. Entonces, este, vamos ahora con el, ojo, el modelo relacional. ¿Vale? ¿Listos? Entonces, la primera relación, deben tener una primera relación, bueno, una tabla que se llama centro de exhibición, ¿están de acuerdo? Y otra que se llama empleado. Entonces, hay una relación de centro de exhibición hacia empleado. ¿Ok? Si quieren, las puedo ir anotando aquí rápidamente, las voy a poner aquí, nada más, como a modo de lista. Entonces, de centro de exhibición, hacia empleado. Obviamente, la foránea en empleado. Y ahí, por ahí, una cardinalidad, ¿no? De 1 a 50. ¿Están de acuerdo? Luego, la número 2 y la 3, tiene que ver con la jerarquía. Es decir, la siguiente sería de empleado, hacia admin. Y la otra sería de empleado, hacia operador. ¿Se acuerdan que hay dos? Esta es nuestra jerarquía. ¿Ok? De empleado con admin y de empleado con operador. Digamos que esta sería nuestra jerarquía. Quiero que me digan ustedes qué tipo de relaciones hay en esta jerarquía. En cuanto a restricciones, ¿qué restricciones más bien tiene esta jerarquía? ¿Será total o parcial? Primero díganme. ¿Qué propulsión? Es total. Muy bien. ¿Y será de traslape o de exclusión? Exclusión. De exclusión. Muy bien. Debe ser de exclusión. Ahora, si observan en el caso, en la práctica, les pide que esta práctica deben hacerla con qué notación. ¿Con notación qué? Y de F1X, abusados, les pide esa notación. Por lo tanto, en esta jerarquía, cuando es total de exclusión, ¿se acuerdan qué elementos de diseño se deben demostrar? Si es este notación y de F1X, ¿se acuerdan cómo era eso? Que debe de llevar el círculo y dentro del círculo una qué? Una D de diseño. Ajá, con una letra D. Y para indicar que es este detrás de, perdón, total debe de llevar una doble línea abajo del círculo. ¿Están de acuerdo? Y por último, el discriminante. El discriminante, ¿qué pusieron de discriminante? Discriminante. La bolita con la D, muy bien. El discriminante, ¿qué propusieron? Un solo atributo, ¿verdad? Un solo atributo que puede ser tipo. Sería un char de 1, not null, ¿verdad? Y con ese queda bien. ¿Ok? Entonces, esa sería la 2 y 3. Voy a numerarlas. 1, 2, 3. ¿Ok? La 4, si no hay dudas, voy avanzando y si hay alguna duda me dicen. La 4 deberían de tener la del gerente, el gerente del centro de exhibición, pero la del gerente va de admin, ¿verdad? Porque solo los admin pueden ser gerentes, entonces iría de admin hacia gerente. ¿Ok? Obviamente, vean que estoy poniendo la flecha de este lado, ¿qué quiere decir? Que la foránea estaría del lado de, ah, pero no es gerente, perdón. Sería más bien, ¿qué tabla sería aquí? A ver, díganme. Iría de admin hacia dónde. Centro de exhibición. No, sí, Ajá, exacto, centro exhibición. Muy bien. Exhibición. Esa sería la 4. Obviamente, esta es una relación de qué tipo? 1 a 1, ¿no? Aquí, aquí también, por ser la jerarquía, pues, es una relación 1 a 1. ¿Ok? La número 5 sería, ¿quién? La número 5 sería la relación que hay de centro, lo voy a poner así para no tardarme tanto, centro de exhibición hacia sus salas, hacia sala, ¿no? Porque en un centro de exhibición hay varias salas. ¿Ok? Después, iríamos con la número 6 que sería, hay otra liga que va de admin que sería el responsable de la sala, ¿no? Admin hacia sala. ¿Ok? Esto es para el responsable de la sala, ¿no? Responsable de la sala. Se necesita esa relación. ¿Ok? La número 7 sería, sería la de 7, 8 y 9, bien, tiene que ver con el histórico. ¿Ok? Voy a poner aquí el histórico de estatus de las salas, ¿no? Histórico de estatus de las salas. ¿Ok? En el histórico de estatus de las salas, obviamente, primero tendríamos una tablita de estatus, ¿verdad? Estatus sala que va hacia dónde? Hacia sala. Esto sería para el estatus actual. ¿Ok? ¿Ok? Y después tendríamos la 8 que sería de igual del estatus sala, pero hacia dónde ahora tendría que ir a ver quién me dice aquí. a una tabla intermedia. Ajá, que sería ¿cómo le pusieron? Ajá. Lo más adecuado sería ponerle histórico pero ¿de qué? Porque si le ponen historial nada más es un tanto ambigua porque diría historial ¿de qué? ¿no? Entonces es un histórico ¿de qué? ¿de un estatus? ¿de quién? ¿de una sala? ¿ok? Este sería para el histórico Bueno, se entiende ¿no? Y la 9 la 9 sería la liga que va de de sala hacia hacia dónde debería de ir esta liga a ver si le cachan hacia para para completar ahí las ligas del histórico me falta una liga que iría de sala hacia exacto hacia el histórico ¿verdad? Hacia el histórico estatus sala estatus sala ¿vale? Y esas son las del histórico luego vendría la número 10 la número 10 sería la recursiva recursiva ¿en qué tabla iría la recursiva recuerdan? en sala ¿no? ajá entonces vamos de sala pues de sala hacia sala ¿no? hacia sala ¿ok? acuérdense que debe ser una FK nula opcional ¿ok? muy bien el número 11 la número 11 sería la parte de las películas ¿verdad? ¿se acuerdan que en Chen por ahí hicimos el análisis en donde una película puede tener múltiples audios y también múltiples subtítulos entonces teníamos por ahí un catálogo y había una relación muchos a muchos ¿están de acuerdo? una película puede tener múltiples idiomas de audio y un idioma de audio puede ser usado por varias películas tener una relación muchos a muchos entre película e idioma y eso me va a formar dos relaciones si les salió esa relación muchos a muchos o sea tienen película y tienen idioma ¿cierto? pero entre ellas hay una relación muchos a muchos para el audio y otra igual para los subtítulos eso implicaba que aquí necesitan una tabla intermedia ¿no? ¿quién me ayuda con el cómo le pusieron a esa tabla intermedia o no la o no la detectaron yo le puse audio película idioma ok yo le pondría que empiece por película audio idioma ok me parece bien o película audio ¿no? se entiende que es un idioma de audio para que no quede tan largo ok obviamente va de película hacia ok audio y obviamente habría una 12 que sería que ahora va de dónde a dónde quién va aquí y también va hacia la intermedia ¿no? vamos a hacer película audio ¿quién va acá? ¿quién iría aquí? el idioma ¿no? bueno el audio bueno sí el idioma ajá pero la ajá exacto la tabla es idioma exacto muy bien idioma y están de acuerdo que si tengo una relación para el audio tengo otra para los subtítulos entonces sería la 13 y la 14 que en lugar de ponerle película audio ¿qué le pondríamos aquí? pues película subtítulo ¿les parece? y acá también con dos relaciones muchos a muchos tubulos si si más o menos les 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 quedó así ok de momento sí salvo pues no sé a lo mejor otras constrain eso es más específico ajá que los unic y que ok ahorita si quieren acabamos de ver eso y si hay alguna duda adicional la vemos entonces ahora viene lo de la programación por ahí hay una entidad ¿verdad? que es programación ¿con quién debe de ligarse programación? la parte de la programación hay varias relaciones ahí ¿no? primero con sala vamos a poner primero la de sala que sería la 15 sala ¿por qué? porque para cada programación se requiere ¿qué? de una sala ¿no? aquí que serían los enunciados en una sala se pueden programar varias ¿no? puede tener varias programaciones asignadas pero una programación se ofrece en una sola sala ¿no? esa programación significa la película tal el día tal en la sala tal a la hora tal ¿no? necesitamos decirle para cada programa para cada o para cada función si quieren verlo así cada función se se ofrece en una sala ¿no? y después tenemos la 16 que sería este también hacia sala pero ¿qué otra cosa requiere la programación? ya tengo la sala ¿qué otra cosa me falta? me falta la película ¿verdad? entonces debe haber una relación de película hacia programación para indicar qué película se va a proyectar en qué determinada sala y qué otra cosa me falta parte de la película y de la sala audio y en tal caso subtítulos exacto qué audio y qué y qué y qué subtítulos entonces qué proponen aquí debería de haber una liga hacia programación pero a partir de quién fíjense bien quién sería la tabla padre quién sería la tabla hija a ver si lo pueden deducir de programación a por ejemplo película audio ajá pero ajá ahí tengo una duda por ejemplo la relación 16 que no se podría llegar a inferir de la relación 17 si es que la que dije está correcta de acuerdo tienes toda la razón si si hacemos la liga puedes saber qué película entonces esta esta relación en teoría podríamos decir que es estrictamente que redundante no estrictamente redundante tienes toda la razón porque si la que propondría sería entonces que vamos a ponerla primero de dónde a dónde este de de programación hacia película audio o sea que la foránea me queda en película audio ah no perdón al revés al revés no exacto de película audio hacia programación ahora como efectivamente la tabla intermedia va a tener película id e idioma id y de ahí ya pudiera saber nada más que bueno está bien nada más que tienes que hacer un join extra para saber la película id te vas hacia película ok pero no hay tanto problema es si dejan la de arriba la ventaja de dejar la 16 es que pues tienes de manera directa pero si de hecho no sé si observan que al hacer eso se hace un circuito cerrado no entonces si exacto ajá por ejemplo pero sería igual no sería igual porque también si nada más dejas la llave foránea de película hacia programación igual ahí tienes que hacer un join no si si tienes razón bueno es que es que si lo si lo si dejas nada más sería un join pero si te vas por el lado de película subtítulo serían dos uno con programación hacia película subtítulo y el otro de película subtítulo hacia película exacto pues no sé ahora sí que no sé cuál es la mejor yo la vamos si quieren quítenla para que cumplamos con lo que hemos platicado bueno cuando ahorita que están aprendiendo modelar si detectan una redundancia yo sé que a lo mejor vamos a dar más vuelta para llegar a película pero estamos dando un poco más de peso a la eliminación de redundancias aquí la voy a dejar así pero ustedes aquí la pueden si quieren quitarla ok y me faltaría una más que sería cuál porque con esto tengo los audios pero me falta una ¿no? ¿o no? en el chat dicen que falta la de subtítulo ajá la de subtítulo ¿verdad? entonces pongo película subtítulo hacia programación ahora ¿alguien se acuerda qué concepto era este en el modelo entidad relación cuando tenemos una liga entre una intermedia y otra tabla ¿no? porque se acuerdan que en Chen teníamos una cosa así este sería la relación muchos a muchos y por acá traemos otra relación así con otra tabla entidad pero aquí no puedo poner el rombo del rombo ¿no? si no tengo que hacer ¿qué cosa? ¿se acuerdan? una agregación muy bien entonces estas últimas dos relaciones es un ejemplo de una agregación porque estoy ligando una tabla intermedia con otra entidad ¿vale? ok y ya básicamente son las relaciones que tiene este caso de estudio ¿alguna duda alguna pregunta algo que no se haya entendido o algo que quieran revisar algo en lo que se hayan atorado en su modelo profesor ¿cuándo se dice que una relación es estrictamente redundante? lo lo puse ahí porque la puedes quitar es estrictamente redundante porque si la quitas no pasa nada lo que comentábamos ahorita aquí con compañero si tú quitas esta de todas maneras tienes la liga si tú quieres saber qué película se está proyectando en cada programación lo puedes saber a partir de estas dos pero para ello tienes que hacer un doble join tienes que irte a película audio y luego de ahí te vas hacia película ¿no? si la dejas pues la tienes directa en la tabla programación no tienes que hacer más que si hagas un join hacia película entonces por eso dijimos que la podríamos quitar porque repito para si tú quieres saber qué película ID tienes asociado a una programación puedes auxiliarte de estas otras dos relaciones ok si gracias ok si resolví la duda ok muy bien ahora acá en el chat me dice Ricardo por qué dice por qué esa agregación entre el caso del audio y subtítulos con programación básicamente tendrías esto mira este lo voy a hacer en una hoja nueva este básicamente en el modelo vas a tener esto esta va a ser idioma película y acá tenemos película ok película entonces vamos a tener una tabla intermedia que me diga los subtítulos vamos a suponer el audio que esa es la del audio entonces vas a tener una aquí tabla intermedia que se llama película audio audio ok y aquí tendrías tus dos las dos llaves foráneas que forman la peca así y así ok esta es la tabla intermedia ahora por otro lado tienes la de programación aquí en programación es donde dices este ah pues voy a voy a proyectar una película el día tal a tal hora entonces la cosa es que por ejemplo acá teníamos sala y tenías una foránea para acá entonces una de esas foráneas es la sala id ok y sirve que ahorita vuelva a explicar lo del por qué es redundante lo de película id ok aquí la peca es película id y también es y aquí sería este idioma vamos a poner el idioma audio id ah pero espérate no le voy a poner un artificial película audio id y acá idioma audio id y aquí película id hasta aquí se entiende este diseño antes de pasar a la agregación obviamente estas son efekas pero primero quiero que me digan si esto está bien si no les causa confusión todo bien hasta aquí sobre todo Ricardo que es el de la duda ok va muy bien entonces ahora necesitamos que en esta programación tenga un cierto audio entonces diríamos requiero de un audio en esta programación entonces necesito estás de acuerdo que aquí un atributo que me diga que audio se está usando entonces esto puedo hacer una relación de la intermedia hacia acá ok entonces diría un determinado audio para una determinada película ok o sea un audio disponible para una determinada película va a ser asignado a una cierta programación entonces pongo película audio id esta llave foránea te indica el audio en el que se va a proyectar esta película ok entonces aquí es donde se forma la agregación porque tienes una relación entre la tabla intermedia y otra entidad ya sea en este sentido o al revés no importa sigue siendo agregación por eso decíamos que aquí hay una agregación si si más o menos si contesté la duda ok ahora complementando la duda del película id del porqué era estrictamente redundante por ejemplo si yo quiero saber qué película se está proyectando aquí en una determinada programación puedo hacer join con esta tabla y ya llego aquí a película id ¿se fijan? aquí lo tengo ya puedo saber quién es película id la relación que estábamos diciendo que es redundante era esta porque tenía una relación hacia acá entonces aquí tendría un película id aquí un película id como fk entonces esta en realidad es redundante porque puedo llegar al película id pero yéndome para acá y aquí ya la tengo ok y aquí la tengo directa y de hecho si se fijan este es el circuito cerrado que les dije miren si se ve que al poner esta se cierra aquí entonces esta dijimos es estrictamente redundante la vamos a quitar y esta también se quita ¿vale? bien otra duda otra algo que no se haya entendido yo tengo una por ejemplo ¿cuál sería cuál sería la finalidad en este caso de tener esa tabla intermedia porque no ligar directamente idioma y película a la programación no sé si se entiende mi duda por ejemplo cuando uno hace que película audio tenga como llave compuesta esas dos llaves y se la llevamos a programación pues quedan como atributos sí está bien puede funcionar pero ahí hay un detalle tú estás amarrando la lista de subtítulos y la lista de audios a una programación al mantenerlas en su propia tabla tú dices esta película tiene estos idiomas disponibles para audio independientemente donde la programes ok entonces la película del principito está en español en inglés y en alemán pero no te importa en dónde la vas a proyectar si tú reutilizas la misma tabla entonces vas a amarrar qué idiomas tiene asignado una película a cada programación entonces no está tan bien porque si tú quisieras saber por ejemplo oye este la película del principito en qué idioma se ofrece qué harías si no existiera esta tabla intermedia tú nada más quieres saber eso no te interesa en dónde la programaste tú quieres saber nada más en qué idiomas está el principito tendrías que hacer un join en programación ¿estás de acuerdo? pero en esa tabla vas a tener una listota de de todas las programaciones de esa película qué tal si por ejemplo consultas la programación de octubre y ahí te dice el principito se dio en inglés pero tendrías que consultar todas las posibles programaciones para sacar la lista de idiomas y ahí te va otra qué tal si el principito se ofrece en japonés pero no han programado ninguna película ¿cómo guardarías esa relación con Japón con japonés y la película si no está programada? si le cachas más o menos el detalle está girando más que nada como una especie de catálogo pero además te está evitando esos errores exacto sí porque digamos tú mantienes por separado es como decir esta película tiene su lista de audios y su lista como catálogo como una lista que tú tienes todas tus películas disponibles con esos idiomas y ya después ese catálogo que sería esta tabla intermedia ya la usas para asociarla a una programación en específico ok sí vale ok sí sí ahora sí te hace sentido porque se requiere porque se requieren ambas sí sí exacto vale otra alguien más que quiera comentar algo no acuérdense entre más claro les quede esto pues para ustedes mejor o sea fuera de la calificación de la práctica lo que quieran esto es lo más interesante de las bases no porque aquí estos modelos ya es como tal cual como lo van a implementar y aquí se ve ya si realmente su diseño está bien hecho ok aquí en el chat me dicen la tabla recursiva qué pasa con la tabla recursiva que hay duda o qué qué con ella nada más veo que pusieron la tabla recursiva pero qué por qué sale ok hay una regla de negocio no que dice que una sala que a ver quién se acuerda de esa regla cuando el estatus de la sala creo que era en mantenimiento no recuerdo exactamente cuál pero se hacía la notación la puntuación de que si estaba en ese estado bueno tiene que haber una sala que sea capaz como de adquirir las programaciones o sea como una sala sustituta ajá una sala en algunos casos puede requerir de una sala alterna ¿no? o sea sabes que la sala 1 está en mantenimiento entonces vamos a mandar las programaciones a la sala 3 que es la alterna de la sala 1 entonces en la base de datos se quiere que se guarde quién es esa sala alterna entonces aquí ¿qué diríamos? si nos imaginamos la otra tabla ¿quién sería la otra tabla? la otra tabla sería justamente la sala alterna ¿no? sala alterna entonces diría una sala alterna puede tener ¿qué? o puede ser la sala alterna de varias salas entonces aquí pongo sala alterna 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 id como fk y obviamente es nula porque no todas las salas cuentan con una sala alterna y al revés ¿qué diría? bueno aquí diría una sala alterna puede ser la sala alterna de mínimo 1 máximo n salas ¿no? creo que esas cardinalidades las pusimos y al revés una sala puede requerir de cuántas alternas mínimo 0 máximo 1 ¿no? no todas tienen alterna entonces obviamente esta la quitas y ya nada más la pasas para acá ok ah perdón la pasas así y ya le pones aquí el 01 aquí llevaría un rombito ¿están de acuerdo? de acuerdo a la anotación y aquí pues es un puntito que es idef y ya tienes tu este recursiva pero si quedó claro porque se requiere ok ok bien ¿algo más? ¿otra duda? ahorita es el momento si hay otra duda ustedes díganla para revisarla sobre todo también con la lista de relaciones a mí me salieron 18 pueden ser 17 si quitamos esta ok pero aquí lo importante es que hayan entendido cada una de estas ligas que es lo más importante y el sentido el sentido de la tabla padre y la hija la padre y la hija ok bueno parece que ya no hay dudas entonces si ya no hay más entonces hasta aquí llegamos con la práctica 6 ok entonces ya voy a poner en classroom las fechas de entrega recuerden que esta si ya no hay tanta tolerancia ya necesito que voy a poner como fecha límite o sea la próxima semana ya necesito que estén libres hasta las 6 ok no les recomiendo que arrastren prácticas de aquí en adelante porque ya viene la parte más pesada del curso que es bueno no pesada sino talachuda diría yo la parte de SQL vale entonces vamos a cerrar ya hasta las 6 en esta semana para que ya estén libres no repito ya no voy a aceptar prácticas pasadas para que ya podamos este empezarle bien con lo de SQL vale todavía tienen chance en estos días pero si ya urge que cierren sus prácticas bueno la práctica de esta semana entonces les decía es de normalización vale es un tema muy interesante también tiene que ver con modelado y este y pues vale la pena hacer unos cuantos ejercicios vamos a hacer aquí algunos ejercicios de normalización entonces voy a empezar a revisar brevemente los ejercicios vamos a ver hasta donde llegamos y ya ustedes completan los demás el primer ejercicio de normalización bueno recuerden ya en teoría en sus clases de teoría ya deberían haber visto este tema y lo más importante es que sobre todo ubiquen que hay cuantas formas normales primera forma normal segunda forma normal tercera forma normal la forma normal de voice code espero que lo hayan visto la forma normal de voice code y la cuarta forma normal algunos grupos tal vez ven hasta la quinta pero bueno en esta práctica vamos a llegar hasta la cuarta nada más ok estas son las formas normales de orden superior voice code y cuarta forma y estas son las formas básicas en este primer ejercicio vamos a normalizar hasta nivel 3 entonces trata de una pequeña muestra de datos este es el ejercicio clásico que les ponen casi en todos sus grupos de teoría una tablita que no está normalizada y nos piden normalizarla hasta nivel 3 entonces esta no está tan trivial tiene su chiste vamos a entender bien de qué trata en estos datos y vamos a normalizarla vale ok esta tabla de datos trata de almacena los datos de los préstamos de los libros que ofrece este una biblioteca entonces aquí hay unas reglas importantes que hay que tomar en cuenta un alumno puede realizar préstamos los préstamos que requiera los préstamos que necesite en cada préstamo se indica la lista de libros que están este se solicitan máximo se pueden prestar tres libros se registra también la biblioteca donde se encuentra el ejemplar ok a cada ejemplar se le asigna su biblioteca ahora nótese que estoy usando la palabra ejemplar y la palabra libro cuál es la diferencia el ejemplar son las impresiones digamos la copia 1 la copia 2 la copia 3 de cada libro en realidad en realidad lo que se prestan pues son ejemplares lo que nos prestan en la biblioteca es una copia es un ejemplar a cada ejemplar tiene su clasificación que lo identifica de forma única dentro de una biblioteca ya ven que los libros en un lado traen como que una clave que es la clasificación del libro ok y todas las los ejemplares de un mismo libro comparten el mismo ISBN ¿no? se acuerdan que el ISBN es como que la curve del libro pero eso sí es a nivel del libro no a nivel del ejemplar ¿no? luego para cada uno de los libros que se incluye en el préstamo se guarda el número de días que se va a prestar que puede ser variable digamos si yo pido tres libros el número de días pudiera ser tres para un libro dos para otro y un día para otro ¿ok? si me paso y no entrego el libro después de esos días entonces puedo tener una multa la multa es por libro por ejemplar digamos ¿no? por ejemplar ¿ok? este si me paso de un libro entonces tengo mi multa ¿ok? eh y también se guarda el importe de esa multa ¿no? por cada ejemplar el importe que haya tenido y ya la muestra de datos es esta entonces tengo una clave de préstamo el ISBN de los libros la clasificación de los libros la fecha del préstamo la biblioteca la clave del nombre y la clave de la biblioteca donde se ubica la biblioteca el número de cuenta del alumno que está solicitando el préstamo su nombre y sus apellidos del alumno el título del libro la multa en caso que se haya generado y los días de préstamo entonces nos piden realizar el proceso de normalización hasta tercera forma normal y luego generar un modelo relacional que me describa el proceso al que llegué ¿no? y emplear y defuno x como notación ¿vale? y después viene un paso x realizar el refinamiento eso ahorita se los voy a explicar no sé si hayan visto el subtema de refinamiento en teoría sino ahorita lo checamos rápido es muy sencillo ¿vale? entonces vamos a empezar con la primera forma normal ahora para que esto se nos haga más fácil la primera forma normal hay que analizar primero echarle un vistazo a los datos y entender cómo se están comportando ¿ok? primero una manera de detectar más bien de detectar rápido todos los elementos para normalizar es analizar cada columna y ver si tiene algún problema sobre todo de redundancia acuérdense que hemos platicado que puede haber redundancia ¿qué? necesaria redundancia innecesaria y simplemente no hay redundancia más bien sin redundancia ¿ok? sin redundancia nada más para acordarnos sobre todo tal vez para algunos que no han practicado mucho ¿cuál es la diferencia entre una redundancia necesaria y una innecesaria? ¿quién me quiere recordar ese concepto? ¿por qué decimos que hay redundancia necesaria y por qué en otros casos no? ¿quién dice yo? ¿quién dice yo? nada más uno por uno ¿eh? porque justamente ahorita las vamos a clasificar si estas columnas son redundantes necesarias o innecesarias y entonces ¿cómo saben si es necesaria o no? si es estrictamente parte de la tabla principal y es estrictamente de atributo de la principal pero ahí ¿qué sería necesaria o innecesaria? necesaria más o menos otra forma de explicarlo ¿quién me ayuda? o sea miren una forma rápida innecesaria es porque es un atributo que no debería de estar en esta tabla sería porque no se puede formar por alguna otra que no se puede obtener el valor de alguna otra manera ajá o sea eso sería cuando es necesaria ¿no? sí ok o sea miren vamos por lo más fácil innecesaria ¿qué sería? que detecto un atributo que llevo bueno es que este atributo ni siquiera debería de estar en esta tabla debería de quitarse porque me está causando redundancias ahí es cuando es innecesaria cuando de plano queremos quitar a la columna pero cuando es redundancia necesaria detectamos que se repiten los valores pero ese atributo se debe quedar en la tabla básicamente porque está actuando como una FK porque está actuando como una columna que relaciona a otras entidades y al haber esa relación muchos a muchos perdón uno a muchos se pueden repetir los valores ok entonces esa es básicamente la diferencia vamos a hacer la clasificación para que quede más claro por ejemplo la clave del préstamo ¿en cuál de los tres cae? redundancia necesaria innecesaria o sin redundancia vean que las claves como que es una redundancia porque si veo que se están duplicando una misma clave pero será necesaria o innecesaria es una necesaria ¿por qué? no perder de vista que esta tabla guarda la lista de ejemplares que tiene un préstamo entonces yo necesito saber a qué préstamo pertenece esa lista ¿no? ok por ahí debe haber una entidad que se llama préstamo entonces la voy a ligar con esta tabla para que me diga a qué préstamo pertenece cada uno de los ejemplares si queda claro a ver ISBN que me dirían innecesaria o necesaria necesaria me dicen necesaria fíjense bien qué es lo que realmente es innecesaria qué es lo que sí es correcto esta es una innecesaria ¿por qué? qué es lo que realmente se presta el libro o el ejemplar el libro el ejemplar el ejemplar entonces el el ISBN está ligado al ejemplar o al libro al libro al libro entonces no necesito guardar los ISBN de los libros lo que necesito es saber qué ejemplares me voy a llevar ok ahorita que analizamos todo va a quedar un poquito más claro la clasificación del libro ojo con la clasificación innecesaria la clasificación del libro aquí dice que cada préstamo se indica la lista de libros que se están solicitando y luego por acá dice que cada ejemplar se le asigna una una clasificación para identificarla no o sea esta es la etiqueta que le ponen al ejemplar ok entonces que me dirían necesaria necesaria o innecesaria o ni siquiera es redundante ni siquiera es redundante esta no hay redundancia aquí no redundante porque podría explicar porque no es redundante esta haz de cuenta que tú vas a la biblioteca y vas a pedir tres libros aquí están tus tres libros cada libro tiene una clasificación diferente clasificación uno clasificación dos y clasificación tres donde le ves lo redundante no hay ninguna ya viste pero necesitas esta lista para saber qué libros te prestaron ¿no? sí pudiera repetirse pero ¿en qué caso pudiera volver a aparecer aquí esta clasificación? cuando son del mismo tipo cuando un otro 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 alumno o inclusive el mismo alumno lo vuelve a solicitar como en el uno y el tres el uno y el tres más bien sería pero son el uno y el tres o sea el renglón y el tres no clave del préstamo uno y tres es la misma ajá exacto aquí pidieron la misma el mismo la misma copia o le prestaron la misma copia pero eso es una coincidencia exacto como bien comenta aquí Ricardo ok bueno fecha del préstamo o sea para cada copia necesito guardar la fecha del préstamo no es innecesaria es una redundancia innecesaria con que lo guardara una vez no sale la clave de la biblioteca necesito guardar la clave en la que está el ejemplar por cada ejemplar que por cada ejemplar que tenga en mi préstamo no no verdad o sea con que lo guarde una vez es suficiente entonces también es innecesaria lo mismo va a pasar con quien con el nombre de la biblioteca no ubicación de la biblioteca necesito para cada copia pues no esa sí es más clara verdad número de cuenta del alumno ajá necesaria necesaria fíjense bien innecesaria por el clave préstamo exacto exacto muy bien a ver aquí sí quiero que todos les quede claro porque es innecesaria porque ya tengo la clave del préstamo si yo quiero saber qué alumno solicitó ese libro qué hago lo hago a través del préstamo ok bueno no se preocupen ahorita mucho si no queda tan claro cuando vayamos avanzando van a ir descubriendo no pero este sí adelante porque porque la clave préstamo tiene el mismo número de cuenta que bueno clave préstamo uno tiene el mismo número de cuenta que en el tres ah porque fue el mismo alumno digamos pero en 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 una fecha diferente mira aquí el alumno digamos solicitó este libro el 10 de enero y después lo solicitó en diciembre pero fue el mismo libro ok y el mismo alumno eso puede ser válido no si lo si te hace sentido o sea el mismo alumno hizo un préstamo este en enero y luego hizo otro préstamo en diciembre hizo y pues este le solicito el mismo libro o la misma copia ok sí gracias el nombre del alumno por lo tanto también va a ser que innecesario lo mismo que los apellidos y nada más título del libro ajá qué opinan sin redundancia no redundante no redundante seguros innecesaria es también una redundancia innecesaria porque vuelvo a repetir ojo con esta tabla aquí nada más guardo qué copias me están prestando entonces se requiere que en esta tabla guarde el título del libro por cada copia prestada este atributo título del libro debería más bien de ir en qué entidad suena más que iría en qué entidad en libro pero esta tabla no es una tabla no es un catálogo de libros esta tabla que contiene la relación de los de las copias que me prestaron entonces si lo pongo a este nivel como tengo varias copias se va a repetir el título si ya le cacharon más porque no debería de ir por ejemplo es como es como en los datos del estudiante para cada copia que voy a que solicité necesito poner mi nombre así para cada copia no no verdad ok lo mismo pasa con la biblioteca lo mismo pasa inclusive hasta con este que otro atributo iba les iba a mencionar aquí la clave de la biblioteca y el nombre de la biblioteca por ejemplo estas este atributos donde podrían ir en una entidad que se llame biblioteca no no necesito repetir que la copia que me van a prestar está en tal biblioteca vale por eso la marcamos como innecesaria ahora la multa redundancia necesaria y necesaria o no es redundante no es redundante correcto sin redundancia sin redundancia ¿por qué? ¿quién me explica? porque aquí diría que no tiene redundancia porque para cada ejemplar o para cada préstamo pues se genera una multa ¿no? es como una liga la multa depende de quién de la fecha del préstamo pero depende no nada más del préstamo si es que no entregó el libro ajá pero depende de 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 cada ejemplar y aquí si esta tablita es un registro por cada ejemplar ¿están de acuerdo? es un registro por cada ejemplar entonces yo requiero una multa por cada ejemplar en caso que me pase entonces por eso es que aquí sí necesito ese atributo este atributo sí debería de quedarse en esta tabla porque sí se requiere a ese detalle por cada ejemplar y por cada préstamo veo si hay multa si les hace sentido ahora días de préstamo sin redundancia también es similar a la multa cada ejemplar se va a prestar por ciertos días entonces sí sí la requiero entonces se fijan prácticamente casi todos los atributos deberían desaparecer de esta tabla en teoría qué atributos nada más deberían de quedarme multa días préstamo y qué otro clave cuál clave préstamo ajá y la otra clasificación exacto y si les hace sentido yo nada más quiero estas ejemplares que son acuérdense que el ejemplar se identifica de manera única por la clasificación y quiero saber a qué préstamo pertenece entonces tengo clave préstamo clasificación multa y días préstamo todos los demás atributos en teoría deberían de irse porque están son redundantes con base a esto que vimos ya podríamos mucho más fácil normalizar alguna duda antes de comenzar con las formas normales ok entonces vamos ahora con las formas normales en la primera forma normal que es lo más importante que tenemos que hacer fíjense esos ejercicios los deben de verse así cómo me va a quedar mi diseño en primera forma normal cómo me va a quedar mi diseño en segunda forma y cómo me va a quedar en tercera forma ok entonces en primera forma normal qué es lo que tenemos que hacer identificar entre otras cosas lo principal a la pk identificar qué más se acordan dependencias parciales e identificar identificar no sé qué puse identificar identificar dependencias transitivas ok ahora quiero con lo que ya revisamos que me digan quién será la pk de esta tabla de esta muestra clave préstamo nada más o sea tiene una pk simple sería la clasificación de acuerdo todos están de acuerdo esto es bien importante se fijan cómo después de haber hecho el análisis de esto de redundancias necesarias e innecesarias ya la identificación de la pk casi sale directa o o alguien cree que el ISBN del libro o el número de cuenta del alumno ok aquí a a erica dice que no le queda claro por qué bueno hay una duda que dice por qué por qué las dos quién me quiere ayudar por qué se requieren de las dos vean se requiere de las dos hacia adelante bueno de entrada aquí vemos que se repite ok ese es un punto sí pero qué más si la si la ponemos por sí solita pues aquí ya vemos que hay valores duplicados y la pk pues no puede tener valores duplicados verdad pero por qué se está repitiendo aquí porque esta tabla además de que almacena realmente no nada más almacena préstamos o sea el préstamo uno el dos pero más bien que almacena de cada préstamo el libro que se está llevando no tanto el libro la bueno la el ejemplar la copia y el ejemplar lo identifico a través de quién de la clasificación ok y aparte qué pasa si me dicen que la fecha pero realmente no tanto la fecha pudiera ser la fecha pero la clave del préstamo se va incrementando por ejemplo si un mismo alumno más bien si vuelven a a prestar la misma la misma copia por ejemplo esta vean esta copia que aquí les estoy apuntando si la vuelven a pedir acá ya no se va a repetir porque sería un nuevo préstamo entonces no necesito tanto de la fecha no sé si por ahí iba la duda ok si podríamos hacer más préstamos porque cada vez que haces el préstamo este numerito se va incrementando entonces no habría problema ok dice Luis el ejemplar a prestar y el alumno no porque el alumno no porque no proponen al alumno como peca es que más bien esta tabla nos está mostrando en qué consiste cada préstamo porque podía tener hasta tres ejemplares por cada préstamo y un alumno relacionado con el préstamo puede tener muchos ajá si debe haber una relación de alumno pero de alumno con quien no con esta entidad sino con quien con el préstamo tal cual con el préstamo exacto más no con el detalle del préstamo esta tabla me muestra el detalle la lista de los ejemplares por eso no la estamos eligiendo ok otra duda entonces efectivamente miren la pk debería de ser quien ah se me fue clave préstamo y clasificación libro entonces clave préstamo clasificación libro para no tardarme tanto se los puedo dejar así y del lado derecho pongo que los demás ahora para para los este pregunta si vieron esta notación en sus grupos de teoría que es la notación de dependencia funcional a atributo determinante del lado izquierdo b atributo dependiente si están familiarizados con este concepto de dependencia funcional porque si no ahí tenemos problemas estoy asumiendo que ese tema ya lo vieron ok se necesita para poder entender pongo la pk del lado izquierdo y los atributos del lado derecho digamos que es como lo pueden entender si no si necesitan más teoría chequen mis notas en el tema 6 ok ahora qué pasa con las parciales vamos a identificar qué parciales pueden existir aquí esto está un poquito más fácil las parciales cuántas parciales como máximo podría tener aquí ahí lo pueden ver de la relación de arriba podrían ser 3 nada más 2 máximo exacto nada más 2 por qué porque acuérdense que se puede formar una parcial por cada qué para cada uno de los atributos que integran a la pk esa es la definición de una dependencia parcial entonces una primera dependencia parcial pudiera ser que nada más con la pura clave del préstamo pudiera identificar a qué atributos con la pura clave del préstamo a qué atributos puedo determinar de manera única o dicho de otra forma para cada uno de los valores de la clave del préstamo puedo identificar de manera única a qué atributos vamos a ver la tablita quien me dice qué atributos puedo puede ser el número de cuenta la clave del préstamo vamos por orden puedo determinar el ISBN del libro o sea que si yo tengo la clave cero uno puedo saber que ISBN no verdad no puedo ok con la pura clave no puedo porque pueden ser varios el préstamo puede tener varios libros entonces no puedo de manera única no la clasificación del libro pues tampoco verdad porque es parte de la PECA la clasificación y aparte pueden haber varias ejemplares en el mismo préstamo acuérdense que el decir que se identifica de manera única es que con ese código 001 puedo saber el valor único de otro atributo es como decir si yo tengo mi curve yo puedo ir a la base y me regresa de manera única mi nombre porque es una clave única pero ni el SBN ni la clasificación fecha préstamo puedo o no puedo si yo conozco la clave del préstamo puedo saber su fecha sí verdad entonces aquí lo ponemos entonces pongo fecha préstamo qué más puedo saber este la clave biblioteca también será bueno aquí las reglas de negocio me dice la clave el nombre de la biblioteca a quién se le asignan al ejemplar exacto entonces estos dos atributos van más para el ejemplar no para el préstamo vale cuando estemos con el préstamo entonces sí pero ahorita aquí van más al ejemplar que al préstamo entonces no los pongo vale el número de cuenta del alumno ese sí ese sí si yo tengo la clave puedo la clave del préstamo que me indicaría este atributo aquí si le pongo la clave número de cuenta sería el alumno que está solicitando este préstamo no y obviamente también puedo saber si se su número de cuenta podría saber qué más su nombre sus apellidos los datos del alumno muy bien como me pusieron aquí ok que otro ah perdón título de libro pasaría lo mismo que el ISBN ¿no? como estoy a nivel de ejemplar perdón a nivel de préstamo con el puro préstamo yo podría saber el título de libro sí o no 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 verdad porque como como el préstamo puede tener varios libros no puedo determinarlo de manera única vale la multa tampoco porque necesito de la clasificación y los días de préstamo pues tampoco verdad porque requiero de la clasificación entonces ya tengo esta esta primera dependencia parcial llegaría hasta aquí como ven si le van cachando este ejercicio está está tiene su nivel así lo quise pensar un ejercicio este no tan sencillito o sea tiene un montón de ahí de varias relaciones no está tan trivial pero si lo entienden ya con esto van a dominar normalización ok ahora la otra dependencia parcial cuál sería clasificación libro están de acuerdo clasificación lo voy a poner así ok y entonces ahora como se acuerdan que les comenté que tengo una junta me programaron una junta a las diez y media entonces vamos a hacer algo voy a ir a mi junta y voy a dejarlos que trabajen quiero que trabajen en esto ok es decir que terminen de normalizar ok aquí que falta este la la ver cuáles atributos irían aquí y después identificar las transitivas ok y ya que terminaron las transitivas ya pasarían a la segunda y después a la tercera entonces cuando yo regrese quisiera ver el ejercicio terminado no es mucho realmente ok bueno si regreso antes pues ya lo acabamos les parece bien pueden si quieren hacerlo en parejas o pueden si quieren este comentar no pueden comentar aquí en el en el chat o hagan equipo de hagan un solo equipo todos y entre todos lo resuelven no voy a cerrar la sesión solamente voy a a mutear a mutearme y ya aquí dejo la sesión ok si quieren puedo este pueden compartir pantalla si quieren dejo de compartir o este y ustedes comparten les parece o lo dejo así porque si lo dejo así no van a poder compartir ustedes dejo de compartir ¿están de acuerdo? ¿ya copiaron esto? copiéndolo y dejo de compartir si alguien quiere compartir y trabajan a ver quiero ver qué tan buen equipo son ¿vale? entonces los dejo un ratito y regreso si ven que bueno si yo veo que van a las 10 perdón las 10 las 11 y no acabo yo les pongo aquí un mensajito en el chat digo ¿saben qué? no voy a alcanzar a regresar y pues entonces siguen trabajando con los demás ejercicios la siguiente clase podemos hacer una revisión o en la semana si hay dudas me avisan de si hay duda ¿vale? estos ejercicios pues en teoría ya debieron haberlos visto o no deberían de tener problema para resolverlos ¿vale? bueno entonces los dejo chicos y ahorita espero regresar antes de las 11 ¿vale? dejo de compartir y pónganse a trabajar no es para nomás estar ahí es para trabajar bueno ahorita regreso no es para no es para no es para en la mesa y ¿vale? Gracias.